Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les vengo a decir que voy a estar subiendo este tipo de vídeo, así como juegos, reacciones, y etc. Y sin más dilación, les dejo con el vídeo. ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Pero lleva mucho botiquín! ¡Porque mucha gente cae ahí! ¡Ponte ahora tu mejor skin! ¡Vámonos de fiesta, Factory! ¡Pero lleva mucho botiquín! ¡Un aplauso para esta pareja que está enamorada! ¡Ay, qué buena amor! ¡Qué buena amor! ¡Beso! ¡Beso! ¡Mami como mis seguidores! ¡Halo! ¡Oye guerra! ¡Escuchate esto! ¡Agua pop! ¡Agua pop! ¡Qué simpáticos poderes! Debe ser popular con los niños Es un hechizo simple pero inquebrantable Y deja de jotear ¡Puta mareol poy! ¿Quién puta le dio toda la llama concha de su madre? Mire cómo está hablando, idiota de mierda ¡Puta mareol! ¿Para eso sobrevives del paso de tu viejo imbécil de mierda? A defés hijo de perra, no sé cómo tú chupes Te fuiste al óvulo si tu viejo estaba dándole fulana a tu vieja imbécil de mierda Anormal trastornar y julep Y bueno gente, ese sería todo Si veo que le dan like y comentan Trataré que los vídeos sean más largos Pero por el momento es lo que puedo hacer Bueno me despido, chao